Hola, que reality with me. Empiezo a ir atándome los labios con Glows Away de W7. A ver, tengo crema ahí. Lunes se empieza el cole, se empiezan los atascos a tope, las rutinas. Para el rostro voy a usar los filtros de Technique, el tono Fire. Y para la ojera voy a usar Look Away de Technique, el tono es el Toatz Oatz. La diferencia con el otro, con el Patisserie, es que este tiene un color más, como veis. Está muy bien este corrector, contiene cafeína que ayuda a descongestionar la ojera. Así que voy a coger una brochita, un poquito de Brumal Snow Forer, si es que queda algo. Sí, pues queda, queda. Increíble. Y voy a empezar a difuminar. De bronceador voy a ponerme este de Mercadona, que me gusta muchísimo. Así que... Uy, creo que me he puesto ahí demasiado. Ya ves que lo he tenido boca abajo, porque ayer lo fui a usar y casi no salía. Y ya lo puedo poner otra vez tumbado. Voy a empezar por aquí. Me lo subo ahí. Me voy a matificar un poco con estos polvos de Mercadona. Así lo llevo. Un poquito en el agujero. Y nada. Echar un poquitito por toda la frente, ¿ok? Y ya se oyen los anillos. Me fijo las cejas con Megaclear de Wet n' Wild. Creo que hoy va a ser muy minimalista todo, porque el bronceador me ha dado un color en la cara. Que vamos, parece que he recuperado el bronceado del mes de julio. Voy a usar esta paletita de Crystal Colors. Cojo este de aquí y me hago un poquito la cuenca. Nada, muy poquito. Y voy a coger un poquito de este. Me voy a dar en el párpado móvil. Con, pues eso, con la brochita queda más sutil. Así. Ya está. Y cojo una brochita pequeña y esta sombrita de aquí, para hacer aquí. Y aquí. En las pestañas voy a usar la sensacional de Maybelline. Esta ya muy sequita, pero todavía funciona. Y la voy a terminar de aprovechar. Ayer fui a cerrar ciclos, al Bernabéu con Aventura. Y un popular opinión, no me gustó tanto en directo como los CDs, la verdad. En fin. Quien dice CDs, dice vídeos de YouTube. Para los labios voy a echar Lip Dream de W7. Y voy acabando ya. Creo que ha quedado bastante natural y me gusta bastante. Voy a fijar con Fix The Wink de Revue. Y en el cuerpo me voy a echar bien flor japonesa. Uy. Madre mía. Es que huele estupendo. Chao. Feliz inicio de semana.